Ha sido la última, salvo que, bueno, no esta semana, pero que durante el transcurso de nuestro receso algún tema de envergadura requiera realizar una sesión extraordinaria, estamos todos por supuesto a disposición. Lo más importante ha sido la sanción de la ordenanza por unanimidad de la creación del Consejo de Mayores. Nosotros ya hemos tenido dos reuniones con ellos y bueno, ha quedado conformado en una ordenanza para darle continuidad el año que viene al trabajo puntualmente, donde lo que aspiramos nosotros es recibir las inquietudes, el asesoramiento de ellos, de años de experiencia y fundamentalmente de distintos sectores de la comunidad. ¿Qué nos forman este Consejo? Bueno, en realidad no es con nombre y apellido, digamos, sino básicamente son instituciones como por ejemplo el Centro de Jubilados o la Biblioteca Municipal o, bueno, no sé, otros representantes, digamos, que no necesariamente tienen que representar instituciones, pueden ser vecinos que hayan participado, digamos, en instituciones o que hayan participado también, no sé, en actividades que tienen que ver con la comunidad fundamentalmente, ¿no? Así que bueno, la idea nuestra, como te decía recién, es poder retomarlo en nuestro reinicio en marzo, bueno, para darle, digamos, durante todo el 2015 una actividad interesante. ¿No se trató, no se aprobó en realidad el payo de remiseros? No, no se aprobó porque, bueno, es importante la suma que asciende la deuda, digamos, por parte de la tasa comercial, para lo cual, bueno, lo que nosotros hemos manifestado era poder ir convocándolos por parte del Ejecutivo en grupo para el tratamiento de este tema puntualmente y del estado de los vehículos. Y si es necesario, y el Ejecutivo, digamos, nos realiza un informe que nosotros consideramos acorde, tomamos el compromiso de reunirnos en Extraordinaria para poder otorgarle el aumento en el caso que así lo consideremos. ¿Algún otro tema? Bueno, después recibimos cartas varias, donde una es por parte de Pablo Romano, digamos, representando a la Asociación Rosamunde, donde ellos manifiestan la rescisión como dato de la plazoleta de Grashpi, con la idea, ¿no es cierto?, que después pueda ser otorgado a la asociación para, en realidad, Pablo, en representación, digamos, de los amigos de la plazoleta, para que después sea otorgado a la Asociación Rosamunde para realizar ahí la Casa Alemana, como se hizo el acto, no me acuerdo bien, pero creo que fue los primeros días de diciembre. Después, por otro lado, bueno, carta de instituciones enviando salutación por Navidad y la ordenanza de mayores, bueno, quedó también aprobada la concesión del bufet del Centro Recreativo para el próximo verano a la señora Laura Andrada, que en realidad fue la única que se presentó en la licitación. Y bueno, después nos entregaron el balance de agosto, aprobado por el Tribunal de Cuentas, y bueno, y nada más. ¿Un buen año en el Consejo? Entendemos que sí, un año, digamos, donde, bueno, hemos analizado o nos hemos abocado a muchos temas, muchos temas de la diaria, temas que, digamos, elevó el Ejecutivo puntualmente en función de requerimientos de los vecinos, y bueno, y nos han quedado tres o cuatro temas en el tintero que nos quedó para realizarlo durante el 2015, como también proyectos que han quedado dando vueltas, que hemos presentado nosotros por el bloque de la minoría, o que ha presentado también algún vecino o el Ejecutivo, que está el compromiso nuestro de poder finalizarlo el año que viene, que va a ser nuestro último año de gestión. ¿Algún en especial por destacar? No tengo ahora en mente uno específicamente, pero bueno, tiene mucho que ver también con las necesidades de la comunidad, ¿no?